Notimex Notimex el presidente Andrés Manuel López Obrador visita esta localidad donde se referirá a la importancia de recuperar la tierra. Con la siembra de alimentos, árboles frutales y maderables como parte del programa Sembrando Vida en el Estadio de Béisbol. Jesús S. Silos, en el municipio El Salto, Durango, encabezará esta tarde el acto público para informar sobre las bondades de esta estrategia que permitirá generar trabajo y cuidado del medio ambiente. En su gira de ayer por el municipio de Tamazula, comentó que en esta entidad se sembrarán 50.000 hectáreas de terreno con árboles maderables de especies con resistencia y que pueden crecer de manera más rápida en esta zona. El programa Sembrando Vida, dijo, consiste en dar apoyo a quienes quieran cultivar sus tierras, en ejidos y pequeñas propiedades, y contempla la contratación de trabajadores, que pueden ser sus hijos, con salarios de 5.000 pesos mensuales con el apoyo del Gobierno de México, por lo que se generarán empleos. ¡Gracias!